¿Qué tal amigas y amigos? Les vamos a presentar este bonito video de la entrevista con el AS de la Sierra y pues gracias al gentil patrocinio de DGM Auto Recycline y Autopartes, saludos ahí a nuestro amigo Manuel Díaz que encuentran en este negocio que está ubicado en el área de Phoenix, pues ahí encuentran las autopartes de diferentes carros además se dedican a comprar carros jonqueados y por supuesto cuentan con el servicio de grúa llamen a este número de teléfono que les vamos a dar 602-768-8519 digan que los mandó Margarito Music por favor, echen la mano, es un negocio que tiene muy buena atención así que saludos pues a Manuel Díaz, al negocio DGM Auto Recycline y Autopartes ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos con un personaje, un cantante que nos habían estado pidiendo en nuestro canal de YouTube pues alguien que impuso una moda, un estilo y pues estamos con el AS de la Sierra pues aquí estamos con Margarito, pues muchas gracias por pedirnos aquí en su programa y pues gracias a usted por visitarnos hasta acá, hasta el área de San Bernardino, California eso, pues el AS de la Sierra, vamos desde el inicio, ¿dónde nace el AS de la Sierra o ya? nacimos allá cerquita de Matlán, Sinaloa, un ranchito que se llama San José del Cañón ahí cerquita de Matlán como a una hora aproximadamente sí, 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 sí así es y pues ¿cómo inicia con eso de la cantada? iniciamos como un juego, como que será, iniciamos, pues todo el tiempo desde chiquillo cantaba sí ah, me acuerdo cuando estaba en la primaria y los maestros nos sacaban las comedias a cantar ah ya fuimos creciendo y a esos de 13, 14 años me acuerdo que le pedía chance a ver a los músicos que iban al rancho a cantar una canción sí, sí, sí así es, pero inquietud de ser artista nunca, o sea, me gustaba cantar pero jamás pensamos que fuéramos a llegar tan lejos, ¿me entiendes? y realmente pues empezamos, acá en Los Mochis un concurso aficionado, surgió oye, pero entonces, ¿cómo está la onda? entonces si usted dice San Ignacio, que es la parte sur de Sinaloa y entonces el concurso era en Los Mochis, la parte norte de Sinaloa sí, de hecho yo estuve desde que nacía a los 6 años en el rancho, de ahí nos vinimos a Los Mochis ah, ok, 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 ahora ya cuadra sí, cuando vino Los Mochis como a los 7 años y regresé como a los 13 porque la de Cundé no creo que la escuela nos gustó mucho sí, 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 pues volvimos a la sierra nos fuimos como a los 14 años para atrás estudiamos, pues estuve hasta la escuela de segundo y secundaria nada más hasta ahí nomás hasta ahí nomás, nos fuimos a la sierra de vuelta sí y pues ahí estuvimos y posteriormente regreso como a los 20 años para Mochis 20 años otra vez a Mochis me vine a los 7 años, regresé a los 13 sí y de vuelta ya me vine como a los 20 años para atrás ajá y en Mochis y ahí ya me puse a trabajar al diario, yo no lo adopción del bañil vamos a decir que le sabe ya lo del nivel, a lo de los ladrillos ajá nos fuimos ayudando de ayudante al bañil para que vean que no todo es artisteado, sino que hay muchas cosas antes de ajá ajá, le batalló le batallamos bastante pues no, entonces gracias a Dios pues cuando ya cuando nos llegó el momento artísticamente no batalló mucho para escalar gracias a que el público nos aceptó como, quién sabe, pero le gustó lo mío al público y artísticamente yo creo que nunca batalló para lograr los éxitos No, oiga, pues la verdad es que veníamos platicando ahorita con el señor Machado y con nuestro compa Beto Hernández que usted llenaba los salones de bailes acá en Estados Unidos, dejaba gente fuera, cosa que hoy en día pues ha cambiado mucho, que ya no hay artistas de los que arremangan gente. Así es, gracias a Dios hasta ahorita nos siguen manteniendo el público, nos sigue apoyando el público, vamos a los salones, no está los tiempos como antes, está muy cambiado todo, pero gracias a Dios seguimos en el ambiente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tiene los 20 años, entonces, ¿cuál es el concurso de aficionados? ¿Cómo le fue en ese concurso? Eh, pues nos fue, ¿cómo es que le diré? Era un concurso de aficionados ahí de la radio, de los mochis, y en primer lugar era una grabación profesional. Ajá, y... ¿Se la ganó o no se la ganó? Con ellos no. Ajá. Así es, yo, de hecho yo, yo, yo por el público, sabía que yo ganaba, pero la radio no quería mi estilo. No quería su estilo. Así es, concursé tres veces. Ajá. Y todo el tiempo en segundo lugar, hasta que uno lo va a sonar, ¿sabes qué? La verdad, no vas a, no vas a entrar por esto. Ah, ¿qué era lo que manda? Ahí va a hacer un caprucho de demostrarles que yo podía. Oiga, es que, no, no, la verdad es que usted traía, pues un estilo muy bravo de la sierra, trae un estilo muy bravo de la sierra, pues, entonces yo creo que gente de la ciudad a lo mejor dice, eso no nos conviene, ¿no? O sea, respetando la ideología de cada quien. Pues de ellos que, por el estilo que, muy parecido el de Chalino, que no lo querían. Ah, ok. Ya se fue el detalle. Ah, órale, órale. Y uno de los jueces fue el que me lo dijo, que realmente no, así concursar a todas las veces no, no, nunca va a tener por ahí lugar. Ah, ok. Entonces de ahí, ¿qué viene después? Pues ahí no se le inquietud de grabar un disco por mi propia cuenta. Ajá. De hecho, pues yo no tenía dinero. Sí. Era, entonces me cobraron unos 15 mil pesos. Ajá. Y yo trabajé en una empresa de importaciones con un patrón. Sí. Y él fue el que quiso, el que me apoyó para grabar el primer disco. ¿Cómo se llama la persona? Porque si... El señor Luis Frías Vásquez, en ese tiempo pues tenía importaciones a guitarra en los mochis. Eso, le mandamos un saludo porque pues es el que puso la primer piedrita para... De hecho, él cooperó, él me apoyó para grabar, para hacer mi primera producción de guitarra. Sí. Y grabo el primer disco, ya se empieza a sonar, no pasa nada. ¿Qué pasa? Grabo el primer disco y lo grabo por una compañía de los mochis que se llama Saus... Se llamó, bueno, entonces... ¿Cómo se llamaba? Yoalzaro Records. Sí. Yo creo que así la conocen. Yoalzaro Records, se... Se graba el disco, pues en el 95. Sí. Pasó un año pasando ahí el disco, ni se den ni sus luces. Mmm... Qué triste, qué triste. Así es. Ahí yo perdía la ilusión, dije, pues... Hice coraje. Sí, cómo no. Me grabaron. Total que esa compañía de los mochis que estaba endeudada con Titan Records. No. Ok, ahí ya viene. Ahí viene el intercambio, vendieron alas de la Sierra de Inferna de acá a Titan Records. Sí. Por tal de saldar una deuda que había por ahí. Y entonces ya es cuando adentro a los derechos de Titan Records. Ah, ok. Ya me va a la Titan Records y yo... Pues le dije que no, que no me interesaba ya. Y me rogaban que le vamos a demostrar que nosotros sí podemos y bla, bla, bla. Total que... Lo convencieron. Me convencieron que en cuántos meses quiere que salga el disco, ¿no? Pues usted no me déme una fecha, ahora que sea un año, pero déme una fecha y que salga. Sí, claro, claro. Y al mes, al mes y medio ya estaba, ya estaba el disco. Ajá. A la venta, que era el helicóptero negro. Pega mucho ese tema. Ese disco, el primer disco, la gente lo aceptó aquí en los Estados Unidos. Acá fue donde empezó la fiebre de las de la sierra. Así es, pega bastante. Pues de hecho, sin la ayuda de la radio. O sea, era entonces cuando se usaban mucho los estereos en las camionetas. Aquí la gente empezó a presionar a las radios. Que por qué no tocaban, que pidiéndoles temas de la de la sierra y la radio no lo conocían. No, pasa, pasa. Radio, pues bastante radio famosa de aquí tuvieron que ir a comprar el disco para empezar a tocar a las de la sierra. O está bien eso, ¿eh? La presión del público. Y después de ese disco, ¿cuáles otros temas son los que vienen a... Pues era disco tras disco con Pomegarito. Disco tras disco eran éxitos. Fue de Helicóptero Negro el primer éxito. Pues de hecho, todas las... Todas mis canciones de todos los discos, no la primera, la segunda, la tercera. Todas mis canciones de cada disco, la gente se los corea conmigo. Bendito, bendito Dios. Bendito Dios. Así, así, yo no me dificultaba para... Disco grabado eran éxitos, seguro. Así nomás. Así, viene Helicóptero Negro primero. Sí. Luego sale Linda Güerita. Sí. Luego viene Patrón de Patrones. Y luego Valiente y Sus Corridos. Y luego viene el primero con banda, que es donde viene Muchacho Alegre. Un disco que grabamos en los moches y no habla con la banda Ome. Sí. De Don Nacho Ibarra. Un disco muy bonito, que le gustó mucho a la gente. Y pues suena bonito, una banda de pueblo, pues de... Sí, es muy bonita la banda. Sí, 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 sí. Un disco muy bonito. Nunca había... El primer disco donde viene el éxito de Muchacho Alegre. De esta Sierra, la otra Sierra. ¡Oh! Bastante, por todo ese disco. Oye, por favor. Es que yo soy de un rancho que se llama de San José. San José. Cállate un pedacito de esta Sierra, la otra Sierra. Esta Sierra, la otra Sierra, se divisa San José. Vida mía de mis amores, que me vine y los dejé. Cuando andaba con los güeros, yo empecé a recordar que mis padres me dijeron que no los fuera a olvidar. Ahí va la cosa. Toda la gente es a San José, Zaragoza y Tundujia, donde dejé el ombligo. Es que somos allá de Oaxaca. De Oaxaca. Sí, sí, sí. Oye, oye, por cierto, usted es muy querido en Guerrero, muy querido en Michoacán, muy querido en Oaxaca. En todos lados. En todos lados es querido usted. Oye, bueno, pues continuando con el tema, entonces, me tocó escucharla demasiado tarde en la radio. Fue uno de los últimos temas que se escucharon ya de promoción en la radio, si no me equivoco. O hay otro. Demasiado tarde fue uno de los temas que se escucharon últimamente en México. Sí, sí, sí. De los últimos que se escucharon. Sí. Tema muy bonito. Muy bonito. Le quedó bien bonito. Un tema de Ana Gabriel, muy bonito tema. Así es. Y también hay bastantes temas que, como Alegre y Mujeriego. Alegre me ando paseando. Otro tema muy bonito por allá de la sierra, hombre, que soy ranchero. Un tema muy bonito. El ramalazo. El ramalazo. Temas con bandas muy bonitos. Así es. Oye, usted también impuso esa moda porque llegaba aquí a lo que me dicen porque yo estoy interactuando con el público. Que dicen, pregúntale esto, Margarito. ¿Qué pasa con las esclavas, con las cadenas? Porque hay balas de la sierra subiendo al escenario. Es una imagen que desde el principio le dimos a la gente. Empezamos. Recuerdo que en los primeros discos se ven, mira, una herradurita aquí nada más así como traigo esta cruz. Sí. Era una, pues esa es la primera que yo compré. Un torsalito con una herradura aquí. Y un caballito del medio. Sí. Y un relojito. Y ya después, posteriormente, se vino la gente. Empecé a trabajar y la gente empezó a regalar las joyas. Bastante joyas, mucho oro. Así es. Y todo lo que porto yo en mi frente a Dios es un puro regalo al puro. Es puro, puro, puro regalo. Sí, joyas de todas. Oye, pero es bonito, ¿no? Cuando la gente te regala algo y tú lo luces ahí en el escenario. Así es. Que le estás dando, le correspondiéndolo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Pues el haz de la sierra, entonces, trabaja actualmente acá en el área de Estados Unidos únicamente. Estamos trabajando en Estados Unidos. Posteriormente, Dios mediante, iremos a México el año próximo para que la gente vea saliendo. Hombre, va a ser un exitazo. No, no. Porque sí lo quieren mucho. Claro que sí. Sí lo quieren mucho. Me imagino que está en contacto con la gente. Pues, ¿cuándo para México? ¿Cuándo para México? Así es. Dios mediante, el año próximo, para eso de agosto del año próximo, Dios mediante, estaremos trabajando ya, me digo, para que todo el mundo esté pendiente. Sí, sí, sí. ¿En algún tiempo usted estuvo un poco ausente de los escenarios? Me retiraba por un año ya, descuidaba un poquito mi carrera por andar en la vagancia, como en los temas por ahí. Pero, todo bien, luego, posteriormente regresamos ya. Posteriormente, pues, ya decidimos atender la carrera, pero todo bien acá. Sí, no, no, no. No, pues, bendito, bendito Dios, porque... Sí, descuidamos la carrera por cuestiones de la compañía, problemitas que había con ellos. Así es, y nos peleamos como los matrimonios. No, pues, ¿sabes qué? Hay diferencias, ¿no? Y, este, pues, te tienen que llegar a un punto de acuerdo donde todos estén tranquilamente trabajando, pues, para un bien común, ¿no? Así es, como Margarito. Oiga, y entonces, ¿qué visualiza más adelante? ¿Qué espera el haz de la sierra? Porque ya ve que vienen nuevos artistas, pero usted, ¿cómo se siente de haber impuesto su estilo, que sea un referente? Sí, es algo muy bonito, o sea, que la gente, así todavía, pues, no semana tras semana, pero a vez en cuando, en ciertos bailes, que estoy yo cantando, y la gente, pues, veo yo que hay gente que, con gran entusiasmo, gritándome, eres una leyenda, y no sé qué, bien bonito. ¡Ah, qué perro, eso! Siente, no sé, siente, no sé, se siente, no es bonito. Sí, oiga, no, no, sí. Sí. Sí, porque, pues, este, uno se da cuenta en los comentarios de cómo, cómo la gente es fanática de su música. Allá, y yo creo que la música del haz de la sierra, el público de, ahora sí que como, de la sierra, lo tiene bien apapachado, usted todavía. Nos consienta bastante, gracias a Dios, la gente nos quiere, hasta ahorita, pues, gracias a Dios, la gente nos ha apoyado bastante, y por gracias a ellos seguimos cantando. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, pues, yo sigo viviendo a mi público, gracias a Dios, y agradecidísimo. Sí, no, pues, el haz de la sierra. Ya tenemos bastante tiempo en el ambiente artístico, ya vamos por 25 años, y pues, gracias, seguimos, seguimos, pues, cantando a mi público, y mientras estemos, vamos a seguir cantando yo mediante. ¿Qué le manda decir a la gente de San Ignacio, a la gente de Los Mochis? A toda la gente de México, de la bella República Mexicana, más bien no ha estado, a todo México, a toda la gente que nos está mirando, pues, ¿qué le puedo mandar así? Y agradecidísimo por el apoyo que nos brindan, y pues, ahí andaremos, Dios mediante, toda la gente de Los Mochis, de Sinaloa, Culiacal, Matlán, de todo el mundo, de Jalisco, de todos los bellos estados de la República Mexicana, bonitos saludos, y pronto nos veremos por allá, Dios mediante. ¿Extraña a México, compa? Extrañamos bastante a México, cómo no. ¿Qué es lo que más extraña de Sinaloa? Pues, su gente, su gente, sus paisajes, todo. ¿La comidita, algún puesto? Pues, los comitos, yo aquí me la preparo, bueno, para la cocina, y traemos el sazón de Sinaloa. Yo no dejo a Sinaloa, a Sinaloa, yo me lo llevo donde voy. Sí, es decir, levanto una torta, pues, lo hacen unos sopes, lo que sea. Sí, sí. Una machaquita, todo aquí, que toca, mi compa ya se da cuenta aquí. ¿Qué consejo le manda decir a todos, a la plebada que quiere iniciar en la música? Pues, que le echen ganas, es algo difícil, pero cuando se dan las cosas, nada es difícil. Y si no se dan, pues, seguirle echando ganas de todas maneras, nunca rendirse. En algún momento tiene que caer la niebla, ¿verdad? Echarle ganas. No, pues, qué bonita plática, señor Machado, ¿alguna pregunta, todo bien? Todo bien, dice. Saludos aquí a nuestro amigo Beto Hernández, pues, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Margarito Music, en el Facebook, ahí estamos, Margarito Music, en el Instagram. Saludos, pues, una plática muy bonita, compas. Gracias, compas, Margarito, por haber venido hasta mi casa, su casa, y pues, aquí estamos para servirle, y a todo mundo, bonito, saludos, nueva cuenta, que Dios me lo bendiga y puro para adelante. Eso, ánimo.